Teatro Nacional de Cuba Yo creo que reencontrarnos, como se dice, porque ya para nosotros es un hábito venir a festejar, a participar, a reconocer de alguna manera, pero creo que esta instancia de este año es especial, por eso 65 años de la institución. Yo creo que estamos celebrando algo que significa no solo un mérito para la cultura, sino también un propósito de un sueño de Celia, esa gran promotora de sueños que le hizo tanto y le aportó tanto a la cultura y al pueblo. Yo creo que los 65 años es una institución de referencia de la revolución, no solo porque esté en esta plaza, sino porque coincide con muchos de los grandes eventos y grandes participaciones de los artistas y representantes del arte cubano. Porque si la cultura es patria, este es un símbolo importante dentro de la cultura y yo creo que tenemos que todos reconocerlo, no solamente los artistas o aquellos que son trabajadores, yo creo que todos aquellos que de alguna manera participamos y beneficiamos de que la comunicación, el contexto de ese papel siga acrecentándose, porque creo que el esfuerzo de los trabajadores y de los artistas es hacer que esta institución llegue a otras generaciones. Es historia, arte, espiritualidad, es patria. 65 años al servicio de la cultura.